Tauro 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Tauro, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Tauro, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Tauro? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa. Te dejas llevar por las situaciones en general acomodándote más que tomando partido. Parece que tu ánimo se encuentra apático, aunque estabilizado, más vale que tomes decisiones pronto, y que te pongas activo en alguna dirección pues siguiendo como hasta ahora llegará un momento en que te encontrarás vacío. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, Rey de Bastos. Apareces como una persona muy noble, exigente contigo mismo barra A y con los demás. Te horroriza cometer errores si es debido a esto que eres muy exigente. En general, sueles salirte airoso barra A de todas las situaciones que se te presentan. La época aparece benéfica, ya que dicha carta indica que gozas de suficiente energía para luchar y triunfar ante cualquier contrariedad. Es un buen presagio. Es posible que haya en tu vida desde hace poco tiempo un hombre muy positivo, que te guíe y ayude en todos tus propósitos. Se trataría de una persona con muchos conocimientos en los temas que te interesan, experto, experimentado y que te será de gran ayuda. Si esta persona no está ya en tu vida, pronto la conocerás. Si te encuentras en manos de un abogado debido a cuestiones legales, la carta indica que, aunque el proceso sea lento, transita benéficamente. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, As de espadas. La cuestión afectiva se muestra con actividad, y también con algo de exceso en tus relaciones, en caso de que las mantengas en este momento. Si no tienes pareja ahora, aparece un cambio en tu situación, y en breve llega a tu vida una persona con la que mantendrás relaciones sentimentales. Se te aprecia una tendencia a dominar a las personas que componen tus relaciones, y que hasta tu presente momento te ha salido bien. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, El Mago. Económicamente parece que vives un momento aceptable, pero piensas en hacer una inversión o gasto bastante fuerte. Es muy posible que te salga bien. Puedes seguir con tu proyecto siempre y cuando analices antes completamente esta situación. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, Ocho de espadas. En tu parte profesional la carta aparecida te indica que necesitas decisiones acertadas en la mayoría de cosas importantes que existen en este momento en dicho aspecto, eso conduce a que tu esfuerzo resulte inútil. Da la impresión de que concentras tu tiempo en detalles de mínima importancia sin analizar en profundidad aquello que es trascendente. Si tienes negocio propio, analiza la situación con ayuda de alguien que entienda, seguramente la visión de esa segunda persona te ayude a saber dónde radican tus errores realmente. Si buscas empleo, ábrete sin cerrarte únicamente a esa idea concreta que tienes, existen más profesiones, sé más flexible en este momento dentro de dicho aspecto. Si tu problema es que simplemente no asciendes a como crees que deberías mejorar en lo que ya haces, date tiempo, seguramente la época tampoco es la mejor, pero descarta absolutamente tu ansiedad y abstente de tomar decisiones sin ser meditadas considerablemente. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 10 de bastos. A nivel de salud, se predice que, aunque ahora te encuentres en un momento de pequeñas dificultades y molestias sean del tipo que sean en tu estado de salud, se solucionan solas en breve espacio de tiempo, sentirás clara mejoría en tu situación. De todas maneras, un chequeo médico siempre ayuda a controlar tu salud. Carta neutra si actualmente te encuentras bien de salud. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, el carro. Tus deseos tienen posibilidad de ser conseguidos en muy poco espacio de tiempo, sobre todo si constan de asuntos relacionados con viajes, cambios importantes ya sea de residencia o de pareja. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, el ermitaño. En lo tocante a tu futuro inmediato, las cosas se presentan con una tendencia más o menos parecida a la trayectoria seguida hasta ahora, sin cambios en tu parte interna y de sentimientos. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, rey de espadas. Si completo a tu pregunta. En tiempo, alrededor de un año. Persona positiva. Puedes aceptar este proyecto, es confiable. Si tienes pendiente de un juicio, sale a tu favor. Recurre a un abogado. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, la templanza. Resultado positivo en cuestiones amorosas. Si a tu pregunta. Sin cambios con respecto a tu momento presente. Vida familiar tranquila y sin problemas. Protección general. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, el diablo. Si a tu pregunta. Cobras eso que te deben. Movimiento de dinero suficiente. Una inversión fuerte se prepara. Clarifica antes de actuar. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, siete de bastos. En tiempo, rápidamente, de inmediato. Si casi completo a tu pregunta. Buen negocio para invertir e iniciar. Si a tu pregunta. Debes conseguir un buen abogado y gestor para salir airoso de la situación, pero todo lo tienes a tu favor. Dominas la situación. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, cuatro de pentáculos. Todo correcto, sigue de la misma manera. Cinco meses aproximadamente. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, dos de pentáculos. Pronto vas a comenzar a obtener lo que pretendes. Cuestión de pocos meses. Si a tu pregunta. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Tauro hoy. Perth. Iniciación, algo oculto, algo secreto. Perth simboliza lo que está más allá de nuestros frágiles poderes de manipulación. Esta runa que representa el cielo, lo que no se sabe, está asociada al ave Fénix, quien se consume en fuego y renace de sus propias cenizas. Es una runa secreta y oculta. Aquí están trabajando fuerzas profundas de transformación interna, y sin embargo lo que se logra no es fácil, ni se puede compartir instantáneamente. Algo relacionado con esta situación está oculto, disfrazado, permanece secreto. De hecho, la mecánica de cómo volverse uno con el todo es un profundo secreto. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Del lado de lo mundano, esta runa anuncia sorpresas, logros, reconocimientos y recompensas que no habías anticipado. Esta runa está simbolizada por el vuelo del águila. Un vuelo vertiginoso, libre de toda atadura, alzándote por encima de la continua red de la vida ordinaria para darte una visión más amplia. Todo esto está indicado por Perth. Perth es otra de las runas del ciclo de la iniciación y simboliza un aspecto intenso de esta. Nada externo importa aquí, solo importa el reflejo interno que te está mostrando. Esta runa está vinculada al profundo estado de tu ser, la fundación de tu destino. Para algunos Perth simboliza experimentar una muerte. Si es necesario, deja todo, sin excepciones. Se trata de la renovación de tu espíritu. Terminamos hoy Tauro con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Shanti. Soy el ángel de la paz. Te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Últimamente quizá has pasado por una gran agitación, y tu alma está cansada y es por eso que tu mente ansía paz y tranquilidad y estoy aquí para ayudarte con ese deseo. Shanti te dará nuevas oportunidades de pasar tiempo a solas, donde podrás relajar tu mente y tu corazón, lo cual traerá tranquilidad a tu alma para que puedas reflejar la paz de la mente que es tu verdadera naturaleza divina. Al igual que los ángeles, eres capaz de flotar dentro del ojo de cualquier huracán que puede estar girando a tu alrededor en este momento. A través de la respiración y la intención puedes permanecer centrado, no importa lo que esté sucediendo en tu vida. Este fundamento interno de la paz tiene un poderoso efecto curativo. Tu vida exterior pronto reflejará tu paz interior. Los caminos suaves están por delante, y lo peor está detrás de ti ahora. Un resultado pacífico a esta situación está asegurado. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Tauro, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.